Con la lectura de un manifiesto y alisado de las banderas arcoíris y trans, la Villa de Ingenios ha sumado este 28 de junio a la conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ+. Representantes municipales, personal y colectivos se reunían a las puertas de las casas cositoriales para el acto institucional con el que el municipio, bajo el lema Ingenio Igual Diversidad, se compromete a fomentar el respeto, la inclusión y la igualdad de derechos para todas las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género. La concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Almudena Hernández, fue la encargada de leer el manifiesto flanqueada por el alcalde José López, el primer teniente de alcalde Raico Padilla, y la concejala de Presidencia, Vanessa Martín. Comenzó recordando la aprobación de la Ley 4 barra 2023 del 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, resaltando la importancia de que para que las leyes sean eficaces es preciso aplicarlas, conocerlas y tenerlas presentes en la actividad diaria. La reivindicación y apoyo a la diversidad familiar o el rechazo a la discriminación laboral en especial de personas trans fueron otros temas abordados para continuar manifestando la intención del Ayuntamiento de Ingenio de continuar con su labor de promoción de campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad dirigidas a toda la ciudadanía. El Ayuntamiento de Ingenio manifiesta, uno, mostrar su compromiso con los derechos humanos y trabajar para ser una institución ejemplar en la lucha por la igualdad de derechos y la no discriminación por los motivos de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual de género, impulsando las acciones necesarias para erradicar cualquier tipo de discriminación. Tras animar a toda la ciudadanía a unirse a los actos de orgullo y a defender y reivindicar para seguir avanzando con pasos firmes y un futuro con más derechos, se procedió alisado de la bandera en la fachada de las casas cosistoriales.